Le contamos también que el presidente López Obrador se pronunció de manera muy breve sobre el paro de labores en la Suprema Corte de Justicia que se lleva a cabo como parte de la protesta contra la reforma judicial. Obrador consideró que los ministros activos y jubilados únicamente protestan para defender sus privilegios. Escuche. Si entendemos de que están defendiendo sus intereses, agréguenle que no representan al pueblo, sino que son los representantes de la oligarquía, de los potentados. Ellos se entienden con los abogados de los despachos más famosos.